Hola a todos, soy Pablo, estoy en Minecraft para traeros una nueva curiosidad puestos que... Bueno, no es una curiosidad, es una cosa que algunos sabréis, otros no, y es que me ha impactado bastante ya que muchísima gente no tiene ni idea para qué sirve. Es un objeto que tenemos en Minecraft que podemos craftear, lo tenemos en el inventario del creativo, y no hacemos ningún tipo de uso de él desde hace más de un año y medio, ya que ha quedado bastante obsoleto. Sí, estoy hablando de la Minecraft Powerade, Powerade Minecraft, ¿vale? Este es un objeto que no usamos para absolutamente nada y seguramente mucha gente no tiene ni idea ni para qué se usa. Yo no tenía ni idea hasta hace un día. Bien, Pablo, bien. ¿Y cómo has descubierto esto? Bueno, lo he descubierto gracias a la wiki de Minecraft, que os invito a participar. Yo estoy participando, la verdad, bastante activo estos últimos días. No sé, me gusta. Tenéis abajo en la descripción el link por si queréis ir a visitarla y si queréis contribuir también, que no cuesta nada. En fin, la cosa es que, como sabéis, las Minecrafts son así, ¿vale? Las podemos controlar actualmente, simplemente con los controles las movemos, ¿vale? Poco a poco, pero se van moviendo, ¿vale? Esto lo añadieron relativamente hace bastante poco. Bueno, la cosa es que existen, ¿vale? También cuando las colocamos aquí encima, pues van solas, así que tampoco nos hemos de preocupar. Entonces, también tenemos la que tiene un cofre, ¿vale? Que podemos guardar cosas dentro de ella. Esta también seguramente la conocéis, ¿vale? Es bastante curiosa y también funciona encima de los raíles, ¿vale? Y por último tendremos la que nadie usa, porque lo que acabo de decir se ha quedado totalmente obsoleta y no sirve absolutamente para nada. Esta Minecraft se inventó ya que antes no se podía controlar de ninguna manera, o sea, no podíais impulsaros de ninguna manera. Entonces, esta Minecraft se inventó para eso, para poder impulsarse. Simplemente necesitaremos dar un toquecillo, ¿vale? Y veremos cómo se va moviendo. ¿Esto para qué nos sirve? Por ejemplo, si tenemos otras Minecrafts delante, ponemos que tenemos de cofres, nos puede servir para ir empujándolo, ¿vale? Esto la verdad es que no merece la pena, es lo que digo, porque para eso las podéis ir empujando vosotros a mano. Eh, 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 ¿dónde vas? Vale. Bueno, esto dependiendo también de la dirección donde estéis enfocando, ¿vale? Si enfocáis hacia allí, pues se mueve hacia allí. Entonces, si queremos acelerarlo, simplemente tenemos que colocar carbón y ya está. ¿Habéis visto qué fácil? Eh, podemos colocar el carbón que nos dé la gana, eso sí, se va gastando igual. Simplemente colocad uno, esperad a que se acabe y volvéis a colocar uno. Eh, esto sirve para poder subir cuestas, por ejemplo, mirad. ¡Oh! Esto no lo sabíais, ¿eh? Muchos. Pues bueno, sirve para esto. Y también nos permitirá ir muchísimo, eh, nos permitirá ir muchísimo más rápido, como estáis viendo, en el tema de, eh, las vías de redstone. Eh, que nos permite, bueno, ¿qué posibilidades nos da esto? Nos da una posibilidad inmensa para poder hacer, eh, que corra muchísimo más. Ahora seguramente mucha gente empezará a volverlo a usar, eh, gracias a este vídeo. Yo lo voy a intentar usar lo máximo que pueda, ya que es un objeto que, como no usemos, lo van a quitar. Bueno, quizá no, pero, eh, queda, bueno, queda totalmente obsoleto y, ya digo, eh, no hace gracia. Ya que tenemos este objeto, lo tendremos que usar, digo yo. Pero, entonces, eh, ya digo, no, actualmente, pues ha pasado a mejor vida, ya que sabéis que esto realmente, pues no hace falta porque ponéis esto. Pero en caso de que, de que no dispongáis de redstone, podéis hacer esto. Es decir, no necesitáis, eh, no, no necesariamente necesitáis redstone para hacer circuitos motorizados. Simplemente tenéis que hacer un horno y ponerlo encima de la vagoneta y ya está. Y tener coal, eso sí. Pero, eh, la redstone y el oro, pues no, no nos hacen falta. Bueno, dicho esto, chicos, espero que os haya sido un gran aporte. Ya digo, yo llevo dos años jugando a Minecraft y esto lo descubrí ayer. Sí, da bastante pena y muchísima gente debe estar igual que yo o flipando ahora mismo. Y seguramente lo vais a comprobar que funciona perfectamente. No es ningún mod, aunque me he dejado un mod instalado aquí. En fin, chicos, espero que os haya gustado esta curiosidad. Visitar la wiki, por favor. Bueno, no sé qué le ha picado a Minecraft, pero bueno, en fin. Espero que os haya gustado, le podéis dar a like y a favoritos y nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós, que más tarde subiré uno, así que... O antes. Ahora estoy en un dilema, en fin. Adiós. 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 Adiós.